¿De dónde vienes? ¿Por qué no me dijiste que ibas a llegar? ¿Para qué? ¿Para que me siguieras viendo la cara? Quedándote, sabe Dios, ¿dónde cada vez que yo no estoy? Te estoy hablando ¿Con quién estabas? ¿Qué importa? Da igual. ¿Para qué te preocupas si ni siquiera estás aquí? Te la pasas de hotel en hotel. Igual y yo también. Si nunca estoy y si ando de hotel en hotel, es porque ando atendiendo a mis negocios para que tú vivas bien. ¿Tener un viaje? ¿Un bolso? ¿Una tarjeta de crédito? Ay, eres una malagradecida. Solo te digo una cosa, mi hija. Si algún día eres madre, ya te va a tocar pasar por lo mismo, ¿eh? Porque como dice el dicho, de tus hijos solo esperes lo que con tus padres hicieras. Entonces, ¿cómo fuiste con los tuyos? Para que yo ahorita sea así. Porque lo único que quisiera de ti es un poquito de tu tiempo, de tu cariño, de tus consejos. Y eso lo he tenido que buscar en otras personas. Sofía. Sofía, abre la puerta. Vamos a hablar. Mi hija, perdóname. Tienes toda la razón. Igual y no he sido la mejor mamá. Aunque pensaba que lo era porque pues estaba tratando de darte lo mejor, pero... Pero estoy aquí. Estoy aquí para ti. ¿En serio? Sí, claro. Entonces, demuéstramelo. No quiero tener al bebé. Ay, Dios mío. ¿De quién es? ¿Y eso qué importa? ¿Es tu novio? ¿Por qué nunca me lo has mencionado? No, no tengo novio. Y no sé de quién es. ¿Qué? ¿Has tenido sexo con...? Muchos. ¿Y por qué no te cuidaste? ¿Y cómo sabes que no lo hice? Es más, ¿alguna vez hablamos del tema? ¿De cómo cuidarme? Bueno, eso lo aprendes en la escuela. No. Hay temas que los papás tienen que hablar con sus hijos. Pero no lo hacen y prefieren que otros se encarguen. Eso no te justifica. ¿Cómo es posible que te estuvieras acostando con cualquiera como si fueras una...? ¿Una qué? ¿Una qué? Anda, dilo. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Además, esto todavía lo puedo arreglar. No, no, no. El aborto no es una solución, ¿eh? Entonces no digas que me vas a apoyar porque nunca lo has hecho y jamás lo vas a hacer. Ven, ven, mi amor. Ven, por favor, ven. Ven acá, siéntate. Te voy a apoyar durante el embarazo y cuando nazca el bebé. Pero luego vas a tener que conseguir un trabajo y te vas a hacer responsable. No voy a arruinar mi vida para ser mamá. Pues eso lo hubieras pensado antes de andar por ahí con cualquiera. Lo siento, mi amor. Tienes que asumir las consecuencias de tus acciones. Ya te dije que no voy a ser mamá. Ay, mi vida, es que no puedes tomar esas decisiones. Eres menor de edad. ¿Y qué? De todas formas, lo voy a hacer. Y si me llega a pasar algo, será tu responsabilidad. A ver, arreglame acá. ¿A dónde vas? A la casa de Cuerna. Quiero estar sola. Hija, por favor. No me toques. ¿Tarjeta de crédito? Ay, eres una mala agradecida. No te digo una cosa, mija. Si algún día eres madre, ya te va a tocar pasar por lo mismo. Porque como dice el dicho, de tus hijos, solo esperes lo que con tus padres hicieras. No me toques. ¿Señora? ¿Señora? ¿Está bien? ¿Le ayudo? ¿Señora? ¿Señora? No, 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 no. No, no, no. No. Ay, mi hija. Ay, mi hija. Bebé. Ay, mi hija. Nereo. Ah, mi hija. Ay, mi hija. No, no. Ay, Dios mío, llama a la ambulancia, hay que llamar a la ambulancia. Oye, hay un bebé. ¿Qué hacemos con el bebé? Ay, sácalo, por favor, sácalo, sácalo. Hay que ayudarlo, Dios mío. No, 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 Daniel, ya párale, ya párale. ¿Por qué? A ver, siempre haces lo mismo. Además, ya llevamos rato saliendo. Sí, pero dijimos que sin compromisos y hasta donde yo quisiera. Ok. Pero bueno, enséñame algo, ¿no? Aunque sea poquito. Bueno, va. Estás hermosa. Oye, no, Daniel, ¿qué haces? Ey, tranquila, solo es para mí. No, 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 borra eso ahorita, Daniel, por favor. No, no, seas idiota, bórralo. No, no quedamos en eso. Salida, está súper bien. Camila. No, 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 no. Viste terapia, viste terapia. ¿Qué me dijiste que me iba a llegar más tarde a tu mamá? Camila, abre. ¿Qué diablos haces este niño aquí? Ay, estábamos estudiando, mamá. Señora. Señora, nada. Hazme el favor de agarrar tus cosas a irte de mi casa. Lindo día. Te pedí que no volvieras a traer amiguitos aquí. Ya, ya, bájale. Y menos a tu recámara. Ya, mamá. ¿Qué no te das cuenta de que todos son iguales? Lo único que buscan es aprovecharse de ti y tú que no te das tu lugar. ¿Cómo sabes que no lo hago, mamá? Yo por lo menos hice cuidarme y sé hasta dónde llego para no terminar siendo una madre soltera. ¿Por qué eres así, Camila? Yo solo trato de protegerte. Porque ya me tienes harta, mamá. Para ti ser mamá es solo cuidar si me acuesto con alguien o no. Yo casi cumplo 18 y me sigues tratando como si fuera una bebita. No voy a arruinar mi vida para tu mamá. Lo siento, mi amor, pero tienes que asumir las consecuencias de tus acciones. Espera, 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 espérate. Primero pide tu deseo y después apaga la vela. Mi mayor deseo, pa, es que mi madre pudiera estar aquí con nosotros. Ojalá que el cáncer no se lo hubiera llevado. Sí, querido, pero no te apures. Ella, donde quiera que esté, está orgullosa y feliz de ver en el hombre en que te convertiste, noble, y que vives bajo sus valores que ella te inculcó, ¿eh? Que tú y ella me inculcaron. La verdad es que no pude haber tenido mejores padres adoptivos que ustedes. Y nosotros no pudimos haber tenido un mejor hijo adoptivo que tú y haberte encontrado ese día, a pesar de las difíciles circunstancias en las que fueron. Hay un bebé. ¿Qué hacemos con el bebé? Hay que ayudarlo. Miriam, de verdad hubiera deseado que tu madre biológica hubiera sobrevivido a ese accidente, pero de haber sido así, nos hubiera impedido ser tus padres adoptivos y poderte llamar hijo toda la vida. La verdad es que yo no me voy a cansar de agradecer el que ustedes hayan hecho todo lo posible por adoptarme, pero debo reconocer que no dejo de pensar cómo hubiera sido mi vida si mi madre biológica no se hubiera ido. Lo sé. Y la verdad es que es terrible la manera en que falleció. ¿Y sin que la culpable haya pagado por lo que hizo? Mira, nosotros cuando sucedió aquello, nos acercamos y vimos una mujer que estaba cerca del auto accidentado. Al vernos, ella se subió de su auto y salió corriendo. Eso no significa que ella haya sido culpable de ese accidente. Y por otro lado, no pudimos verlo de placas como para haber hecho más investigaciones y saber la verdad. Mira, papá, yo sé que está mal el desearle esto a alguien, pero si ella fue realmente la responsable, créeme, deseo de todo corazón que esa mujer nunca haya podido descansar por lo que hizo. Ok, celebremos y parte el pastel. Vamos. Ella casi se la ha sañado. En cuanto Camila salga de la escuela, se viene en directo para acá. Nada de llevarla a otra parte. Así lo hagas, señora. No se preocupe. Lo haces. Quedé de ir al cine con mis amigas. Pues les cancelas. Pero mamá, ¿qué te pasa? Mamá, mi nieta. Ay, mi nieta hermosa, ¿cómo estás? Mal. ¿Le puedes decir a mi mamá que deje de tratarme como si estuviéramos en tiempos de la Inquisición? Yo casi tengo 18 y no me deja tener coche y ahora ni siquiera puedo salir con mis amigas. No te hagas la víctima. Qué bien sabes por qué. Y ya vete que ya es tarde. Vaya. Vaya, mi amor. Siéntate, mami. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora, mija? Pues volvió a traer a otro de sus amiguitos aquí a la casa. Pues como lo hacías tú. ¿Qué no te acuerdas cuando te dije de tus hijos? Solo esperes lo que con tus padres hicieras, ¿qué no? A ver, mamá. No te invité a desayunar para que me eches en cara el pasado. Solo trato de ser una buena madre. Pero es que le exageras, mija. Te voy a decir algo que nunca te había dicho. Esa vez me sorprendió mucho que cambiaras de decisión. Primero, no querías tener al bebé. Y luego de la nada decidiste que sí querías ser mamá. Sí te acuerdas, ¿no? Te apoyé en todo. Pero pues creo que mi nieta tiene razón, mija. Ha sido demasiado estricta con ella. Porque no quiero que cometa los mismos errores que yo. Ni los tuyos. Si yo estoy al pendiente de Camila es porque tú nunca lo hiciste conmigo. Siempre fuiste una madre ausente. Ah, vaya. Ahora eres tú la que me va a echar en cara el pasado. ¿También me vas a culpar de tu mala relación con Camila? ¿Qué diablos es esto, Daniel? Te pedí que borraras la foto. Camila, perdón, te juro que... ¡Eres un imbécil! ¿Por qué la compartiste? Solo se la compartí a Fabián. Esa idiota siempre ha querido conmigo. Por eso me la acaba de reenviar. Camila, mi amor. ¡Ya, vete! ¡Déjame sola! Perdóname. ¡Ya, vete, Daniel! Ya, ya, Camila, Camila. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? Siéntate y cálmate. Trata de calmarte. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? No, 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 Tomás. Gracias. ¿Te traigo un pastel, un tecito o algo? No, no, gracias. Bueno, con permiso. Aquí tienes. Está bien el suelo. Gracias. ¿Estás bien? Te vi discutiendo con tu novio. ¿Necesitas ayuda? No, no es mi novio. Es un imbécil. Bueno, pues, con tu imbécil. Mucho gusto. Me llamo Iván. Camila. Toma. ¿Eso qué es? Digo, por lo del celular. Otro en tu lugar se lo había robado. Yo no soy ningún ladrón. Y tampoco necesito que me recompenses. Habemos gente honesta. Sí, ya voy de salida. Ay, que sí. Sí, que ya voy. ¿Todo bien? Sí, es mi chofer que está allá afuera. Camila, ¿por qué no me esferaste en la escuela? Tu mamá dijo que... Sí, ya sé lo que dijo mi mamá, Lino. No necesito que me repitas todo lo que dice. Ya, ahorita voy para la camioneta. Sí, se me metá con permiso. Bueno, pues, mucho gusto, Camila. El gusto fue mío. Que estés bien. Este, oye, ya tienes mi cel. ¿Me escribes? Sí, yo te escribo. No se te olvide. Nos hablamos. No se me olvide. Vas. Adiós. Nos vemos. Que no se te olvide. No. Así que sabes hasta dónde llegas y cómo cuidarte. ¿Y ahora qué? Mira. ¿Quién te mandó esa foto? ¿Eso qué importa? ¿Cómo permites que te tomen este tipo de fotos? ¿Sabes las consecuencias que esto te puedo traer? Daniel me la tomó sin mi consentimiento. Pero fuiste tú la que se mostró así. ¿Y de esta forma quieres que no piense mal de ti? De seguro en la escuela tu reputación ya está por los suelos. Perdóname. No, no sabes la vergüenza que sentí cuando recibí esto. No, no sabes la vergüenza que sentí cuando recibí esto. Yo, yo que he tratado de ser un ejemplo para ti, de enseñarte valores. Pero veo que eso no sirvió de nada. Sí, claro. No soy la hija perfecta. Perdón, mamá. Perdón por no ser como tú. Eres de lo peor, Daniel. La idiota de Fabián le mandó la foto a mi mamá. Sí, Cami. Yo sé que la regué. Perdóname. Sí, sí la regaste. ¿Sabías que lo que hiciste es un delito? Te puedo denunciar. A ver, Cami, cálmate. No, no, no me voy a calmar, imbécil. Con esa foto te puedo hundir. Pues mira, no creo que te convenga andar diciendo todo lo que me estás comentando. Ya que estás muy quemada en la escuela y tu reputación no te ayuda para nada. Así que piénsalo dos veces. ¿Sabes qué? Vete al infierno. Camila, abre. Está abierto. ¿Quién era ese muchacho con el que estuviste en el café hoy? Lino, Lino. Ya te fue con el chisme. ¡Contéstame! Un amigo. Lino me dijo que no tenía el uniforme de la escuela. Lo conocí en el café. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? Ahora te haces amiga de cualquiera que conoces en la calle. A ver, se llama Iván y encontró mi celular que se me había caído. ¿Eso no te dice algo? Sí. O que eres muy confiada o que le das entrada a cualquiera. Mira, mamá, te juro que él solo se portó buena onda conmigo. No me jures. Ya no te creo nada, Camila. Mira, te dije que te quería de regreso a la casa, no que fueras a tomar café y hacer nuevos amigos. Pero a ver, mamá, te estoy diciendo que él... Mira, solo te digo una cosa. Tú vuelves a desobedecerme y no vas a ninguna parte con tu abuela este verano. No, 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 no. A ver, no me puedes hacer eso, mamá. Todos los veranos me voy de viaje con mi abu. Pues igual y este no. Tú decides. Y pues yo estudio Ingeniería en Programación Informática. ¡Guau! ¡Qué padre! ¿Y tú? ¿Qué vas a estudiar? No sé, algo que tenga que ver con viajar. Me encanta conocerte al mundo. Ya sé, sobrecargo. No, no, eso no. No, tampoco. Bueno, el chiste es que viajé mucho. Oye, ¿y te llevas bien con tu familia? Oh, no, no sabes. Yo con mi papá tengo la mejor relación del mundo. Es una relación de verdad increíble. Qué bien. Qué envidia. ¿Todo bien? Es que te noto rara. ¿Tienes problemas en casa? No, 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 nada. ¿Y tienes novia? Sí. Eh, Iván. Iván, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué tienes? Desde que llegaste estás distraído como ausente. Perdón, papá. A ver, a ver, mírame. Ah, esos ojitos, esa sonrisa, ¿eh? Ya sé de qué se trata. ¿Dónde conociste a esta chica? ¿Bonita? Demasiado, papi. Pero apenas va a cumplir los 18. Y su mamá se ve que es de mucho dinero. Mira, creo que tienen hasta cancha de tenis, gimnasio. Hasta chofer tienen. Pues bueno, hijo, ya tienes dos cosas en tu contra, ¿sí? Mira, nada más te pido un favor. Vete con mucho cuidado. Aunque no le llevas muchos años, uno, ella es menor de nada. Y dos, como tú dices, es gente de mucho dinero. Vete con cuidado, ¿sí? Sí, papi. Aunque es un poquito engreída, está re chula la condenada. Bueno, pero no te distraigas. Sigue, sigue lo que estamos haciendo. Gracias por aceptar que nos viéramos de nuevo. No te preocupes. Un placer. Me caes muy bien. ¿Tú también a mí? ¿Eso quiere decir que podemos ser amigos? Claro. La verdad es que me gustas mucho. Tú también a mí, pero... Hay un problema. Tú todavía eres menor. Ay, no, pero ya estoy a nada de cumplir 18. Unos meses. Pues sí, Camila, pero... Yo no estoy a tu altura, no estoy a tu nivel. Yo no podría darte los lujos a los que tú estás acostumbrada con mi papá. Apenas nos damos abasto en la fonda. No, hombre, a mí no me importan esas cosas. Es más, quiero que conozcas a mi mamá. Mamá, no crees... Oye, ¿no crees que vamos demasiado rápido? No, es que... Mira, yo ya no quiero verte escondidas. Y estoy segura que... La verdad es 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 que...